Una importante jornada de trabajo junto al gabinete municipal, al intendente, al diputado Ferrari, visitando distintas obras que hay en el departamento. Obviamente todos son acuerdos políticos que mantienen con el gobernador de la provincia y visitando todo lo que es y son las obras de más cerca, mejoramiento, ahora estamos en la terminal. Más de 15 obras tenemos acá en el departamento, lo que hablábamos con el diputado, con el intendente, y bueno, nosotros contentos, contentos por el trabajo que se viene haciendo, nos vamos satisfechos con la mano de obra, cómo se están terminando las obras, los ritmos que están trayendo. Tuvimos en las escuelas, se están haciendo tanto el jardín como la escuela secundaria que se empieza a hacer ahora. Así que nos vamos sin duda con la satisfacción de decir que en el pueblo se está trabajando. Ahora, Ministro, también se ha reunido con algunos grupos de vecinos, de docentes, con algunas situaciones particulares que le han propuesto. Estuvimos en algún momento del año pasado con los docentes de acá de Catuna, en donde solicitaban casas y veníamos hablando con ellos, se habló con el gobernador, él autorizaba al menos la presentación y la ejecución de lo que van a ser el futuro barrio de clase media. Por medio del Consejo de Liberantes, el intendente, diputados, se consiguió el terreno y bueno, ahora ya nos llevamos esa tierra con la titularidad para iniciar y buscar la financiación de la misma. Y nuestra intención es poderla poner en las próximas casas que van a venir para la ayuda. Ahora hay un anuncio de una próxima entrega de viviendas aquí para el departamento. Más o menos a fin de mes, para el día 30, primeros días del mes que viene, vamos a estar entregando 40 viviendas por cooperativa, las estuvimos visitando también. La verdad que me voy muy contento, muy contento porque se ve que se trabaja, se trabaja con ciencia y se trabaja mucho.